9 la sensación térmica y según de donde lo mire la sensación térmica es otra porque por ejemplo en la City Portenia la sensación térmica es alta porque el dólar blue ha subido 12 pesos y se encuentran los 540 pero también en Rawson en el puerto la temperatura debe ser otra porque la justicia de Chubut frenó el dragado del puerto de Rawson le vamos a dar la bienvenida al ingeniero Martín Escalante, vecino que lo vamos a tener también en línea y vamos a hablar con él Martín, muy buenos días, la Melga y Pablo Gago te saludan, ¿cómo estás? Buenos días y muchas gracias por el llamado, saludos a la audiencia Martín, vos nos vas a estar informando un poco la situación que ven los vecinos cómo ven el avance por un lado y ahora el freno que ha puesto la justicia en el dragado del puerto de Chubut, pero también tenemos el testimonio de Damián Viz, intendente de Rawson y te invito a escucharlo con nosotros para ver qué decía al respecto Damián Viz, intendente de Rawson Así es, nosotros presentamos un amparo ambiental solicitando una medida cautelar para que se sostenga el volcado hasta tanto tengamos nuevos análisis de estas muestras que se tomaron el día sábado y además por una cuestión de seguridad, digamos ese mismo día el día sábado y el día domingo, que fue los dos días que de alguna manera estuvo operativa la obra, nos pareció un enorme riesgo que un caño con tanto poder de expulsión de agua con libre acceso, digamos, ¿no? de cualquier persona, vecino, de hecho, fotos de nenes Esto es lo que decía Damián Viz en cuanto, Melga, al riesgo del vuelco Exactamente, que había chicos alrededor, animales, etcétera Pero después también habla un poco del tema de la autoridad que puede tener la municipalidad o no en este tema A ver, ¿qué decía Damián Viz al respecto? Esa expulsión de agua no solamente lleva agua, sino que en algunos casos lleva piedras de gran porte Consideramos que ha sido mostrado la obra en un riesgo para el físico de cualquier persona, cualquier animal Uno de los componentes de la cautelar justamente de la justicia exige algo que estaba en la resolución del estilo de ambiente cuando se habilita la obra, que en ese lugar tiene que haber un cerdo que tiene que tratar de evitar el exceso Esto decía Damián Viz, esto es una medida que se ha tomado de acuerdo, o hasta que no se acredite, porque esta es la verdad hasta que no se acredite la causa de estos líquidos, ¿no? Si son refulados, si son sedimentos Se mandó a monitorear, bueno, ahora nos va a contar ¿Cómo caracterizar esto? Y al respecto, los vecinos están en alerta denuncian a la empresa y hablan de una connivencia hasta municipal ¿Cuál es la situación hoy, Martín? Contanos un poquito A ver, si no nos retrotraemos a momentos previos a la definición de la necesidad de la obra vamos a cometer desde mi punto de vista el error de no entender cuál es el problema ¿Por qué digo esto? Cuando se realiza una obra pública y también una obra privada no solo es necesario hacer el proyecto sino que previamente es necesario hacer lo que se denomina la evaluación de proyectos el planteo de distintos escenarios de distintas soluciones y dentro de esa misma evaluación dentro de esa misma evaluación por el tipo de proyecto que estamos hablando ahora que es el lagrado de un puerto es realizar el estudio de impacto ambiental de esa obra Sí, a ver, convengamos Martín que cualquier obra que se inicie tiene que tener un estudio de impacto ambiental Eso es primordial, ¿no? Bien, eso debe ser así y está así normado no es un invento de los vecinos está así legislado tanto a nivel nacional como a nivel provincial ¿Qué es lo que sucedió con esta obra? Hicieron el proyecto pero no hicieron el estudio de proyecto que yo acabo de mencionar y no hicieron el estudio de impacto ambiental al punto tal al punto tal que cuando se llama a licitación lo hacen sin tener el estudio de impacto ambiental entonces, ¿qué es lo que hacen? Como el puerto de Rawson ya había sido dragado en otra oportunidad en un volumen cercano a los 130.000 metros cúbicos 140.000 de los cuales 40.000 metros cúbicos tenían que tener un tratamiento especial por la contaminación que podía generar y debían ser depositados en tierra y procesados se hace un proyecto de 400.000 metros cúbicos de los cuales el orden de 260.000 metros cúbicos son de la zona del puerto y 260.000 aproximadamente 240.000 en una herramienta que se propone que se llama trampa primaria que fuera del puerto de Rawson ahora, si usted se mete adentro de ese proyecto no hay ninguna ninguna evaluación previa del proyecto y menos aún de una evaluación del estudio de impacto ambiental Martín, ahí te puedo hacer un alto para ir entendiendo y para ir desarrollando el tema según la información que nosotros tenemos desde la provincia el Ministro de Infraestructura Energía y Planificación de la provincia Gustavo Aguilera asegura que la obra cuenta con la aprobación de un estudio de impacto ambiental y por otro lado y por otro lado la información que tenemos es que el Ministro de Ambiente Roberto Juré expresó que se hicieron controles previos y que estos no dieron valores de contaminación no digo que está hecho ni digo que no está hecho digo la información que tenemos por otro lado pregunto yo esas capacidades de tratamiento esas capacidades de refulado no se han duplicado o han crecido a un nivel exponencial y por eso hoy esta obra no, no, no hay que a ver vamos a hablar vamos de vuelta no, no, no está bien lo que pasa que en las en las tres cosas que usted dijo hay dos primero dos afirmaciones de el Ministro Aguilera y del Ministro Yungle o sea de infraestructura y de ambiente que es cierto que las dijeron es absolutamente cierto que las dijeron pero las dos y es cierto y es cierto que sería que le digo que tiene un estudio de impacto ambiental aprobado es verdad también pero ¿qué es lo que pasa? que ese estudio de impacto ambiental aprobado está mal aprobado porque es un estudio de impacto ambiental viejo al cual le hicieron una venda que podría haber servido como estudio inicial digamos pero fíjese ¿le parece a usted que una obra que duplica supera la duplicación del volumen de agregado puede utilizar el mismo estudio de impacto ambiental? No, por eso a eso me refería que los volúmenes hoy actuales no son los mismos que tal vez es lo que se hicieron en el estudio pero de todos modos pero de todos modos hay otros errores muy pero muy importantes la legislación dice que el estudio de impacto ambiental lo debe realizar el organismo proponente del proyecto y el organismo proponente del proyecto es el ministerio una dependencia del ministerio de infraestructura energía y planeamiento que es el área de puertos pero fíjese usted que la adenda que el ministerio de ambiente le pide al ministerio de infraestructura que se haga sabe quién a quién le dice que la haga a la empresa que ganó la licitación es decir no se puede hacer eso viola absolutamente está violando totalmente la ley por lo tanto por lo tanto hay un elemento muy importante la dirección de evaluación de ambiente del ministerio de ambiente rechazó esa venga la rechazó técnicamente y el ministro de ambiente haciendo caso omiso a eso lo mismo aprobó el estudio por una cuestión de dinero cosa que está expresamente expresamente expresado por leyes nacionales y provinciales de que el factor económico no puede ser causa no puede ser causa para invocada para poder aprobar un estudio lo que es absolutamente lógico si si las áreas técnicas de un ministerio le dicen al ministro que eso está mal hecho que no sirve ¿cómo puede ser que el ministro firme de que está bien el estudio? es una locura y esto es lo que ha sucedido por eso coincide conmigo Martín que hoy la cédula de notificación que se le envió al intendente pidiéndole el cese de los vuelcos el cese de las obras hoy estaríamos en el lugar adecuado el tema es ¿cómo continúa esto? ¿y qué seguridad le podemos dar a los vecinos? no es que hasta que no hagan el estudio de impacto ambiental la obra no se puede hacer por eso es lo que me quiero decir porque están sesgando las cosas y el señor intendente de Rawson Damián desde el mes de noviembre o diciembre del 2022 está en autos de todo lo que le estoy diciendo porque hemos presentado notas al señor gobernador al ministro de infraestructura al ministerio público fiscal a la defensora del pueblo entonces como muchas cosas cuando nos pasan en la vida si no decimos lo previo que sucedió no entendemos dónde estamos parados y dónde tenemos que continuar entonces ahora ahora la mirada es ah no y si no contaminan los huelos si no contaminan los líquidos entonces tiremos por eso la postura de los vecinos Martín perdón tengo poco tiempo la postura de los vecinos es hoy que se realice un nuevo y adecuado estudio de impacto ambiental por decirlo que se realice un estudio de impacto ambiental con los volúmenes actualizados y por otro lado tengo información que la fiscal de Rawson Florencia Gómez se hizo presente en el lugar pero estamos pero estamos haciendo las cosas mal no es un tema la fiscal tiene las notas presentadas antes pero mandó muestras a Buenos Aires para ser peritadas a Bahía Blanca eso no es un estudio de impacto ambiental no, no, no pero estas muestras pueden indicar valores de contaminación a ver yo no estoy diciendo que pueden suplantar el estudio de impacto ambiental y estamos totalmente de acuerdo lo que pasa que una obra no solo es si contamina o no contamina hay que hacer muchas cosas cosas que no se hicieron y eso debe debe ser realizado y desde el mes de diciembre o noviembre del 2022 está informado el gobernador el ministro de ambiente el ministro de infraestructura energía y planeamiento el intendente de Raus todos están informados y se les pidió que eso se haga convengamos Martín que hoy han logrado que se pare y se cese digamos si pero si no estamos mirando haciendo las cosas mal bueno y el estudio de impacto ambiental que ustedes piden todavía no tienen novedades de que se vuelva a realizar para nada para nada bueno eso es lo que me parece que hay que pelear desde la ciudadanía desde el pueblo de Rauson para que se realice un nuevo estudio de impacto ambiental pero los gobernantes deben tomar las cartas en el asunto como corresponde y que la ciudadanía se dedique a trabajar en lo que tiene que trabajar cada uno cada uno hagamos lo que tenemos que hacer en el cargo que tenemos sea público o privado y en este caso la empresa constructora también tiene responsabilidad de eso no me quedan dudas que cada uno tiene que ser responsable pero si lo que tengo muy claro que hay que lograr de que se realice un nuevo estudio de impacto ambiental no puede estar el pueblo todos los días luchando por esto o por lo otro y distrayéndose de las tareas que cada uno tiene que hacer podemos estar de acuerdo o no pero desgraciadamente en este país y en muchos lugares del mundo está pasando que el tercer sector o el pueblo es el que está tratando de frenar ciertas acciones si no estaríamos a mí me pasa entiendo lo que usted dice entiendo lo que usted dice y le hemos dedicado muchísimas horas a esto y cabeza y tiempo y pero quiero decir que hagamos las cosas que sabemos que hay que hacer y que se deben hacer bien y se pueden hacer bien totalmente de acuerdo Martín y por otra parte le recuerdo hay elecciones a nivel provincial y a nivel nacional el domingo y el domingo hay elecciones también entonces no estamos ajenos no estamos ajenos a la realidad lo entiendo mezclar esto con las elecciones sería muy pobre no no a ver desde el punto de vista nuestro puede ser lo mismo el tema es que a nivel gobierno se juegan puestos políticos se juegan mandatos y desgraciadamente desde le vuelvo a reiterar desde la ciudadanía me parece que están haciendo lo correcto entiendo que lleva tiempo y entiendo que a veces y a veces pero para eso están ustedes y también para eso estamos nosotros para poder poner el micrófono para que ustedes se puedan expresar y poder y poder plantear y poner los temas sobre la mesa porque si no discutimos estos temas y no los plantea ustedes desde los vecinos no se frenan este tipo de obras y ojalá le reitero se pueda hacer el estudio de impacto ambiental como corresponde Martín no tengo más tiempo los saludo abrazo grande a la distancia gracias por haber llamado hasta luego y era Martín Escalante ingeniero vecino de la zona que yo entiendo el enojo no digo que no a ver lo que pasa desde el laboratorio del ciudadano suena feo decir tengo que estar controlando y reclamando pero también es que te quería decir esto que en realidad la autoridad aunque no lo creas porque los que lo sufren lo bueno y lo malo son los vecinos del lugar del municipio pero en realidad la autoridad que está por encima de ellos es nacional porque es el tema de las costas y provincial entonces ahí está el problema están como muy alejados tenés municipio provincia y nación claro pero el municipio es el que aunque no lo creas el que menos injerencia tiene en este caso por eso tuvo que recurrir a la justicia por eso te lo puse adelante primero municipio que tal vez es el que convive con los vecinos en el día a día como vos decís es el que menos injerencia tiene después están los permisos provinciales vos fijate que desde la provincia decían el estudio de impacto ambiental está por eso yo cuando escalante me decía le digo escalante ok pero ese estudio de impacto ambiental está validado porque hoy de acuerdo al volumen que usted me cuenta es otro volumen entonces cambian las magnitudes yo entiendo que hay que hacer un estudio de impacto ambiental nuevo y la justicia a nivel federal nacional es la que frena el dragado del puerto de Rawson entonces hoy se tienen que poner de acuerdo entiendo que tiene que haber un estudio de impacto ambiental nuevo si correcto pero también el peritaje que se manda a realizar va a orientar pero también también le doy la razón a los vecinos muchas veces la justicia no tiene herramientas porque no tiene conocimientos ambientales cuando uno habla con muchos especialistas no tienen conocimientos ambientales y les cuesta discernir o definir ciertos temas cuando hay un litigio ambiental entonces no es no es nada fácil no tampoco es complicado entiendo la postura de escalante y si comparto que hay que hacer un nuevo estudio de impacto ambiental en Rawson para ver si esta obra continúa o de qué manera continúa y por eso después vamos a hablar con Pati